Ay, potasias perdonar, ay, yo era monguera, sé Con el sueño a molestar, oh, ja, y ju, y tu pasión Ebu, ator, eza, ja, un peita, ja, ye, wu Ani, ja, wa, ye, wu, de consola los años mil Música Ero, viana, coja, eva, aliveta, neña, ña Hoy me la amo, se laicum, deja, en la ceiruna Nere, pu, aero, mi querida, adiós, tae, y pajá Arrogante, reajaba, te regoza la felicidad Música 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 Música